Mi hao a todos desde Shenzhen, bienvenidos a China otra vez Bueno, estoy en la ciudad del vapeo por excelencia La ciudad de la que sale el 90% de los vaporizadores de todo el mundo Donde se encuentran todas las fábricas de este sector Y es, bueno, el centro tecnológico de China Es el centro también de los clones, sí, los clones Aquí hay, por ejemplo, muchas tiendas Apple fake y cosas así graciosas Espérate que estoy cruzando la acera y me atropellan Aquí tenéis un ejemplo Te venden un iPad y también un Pikachu He venido a China en esta ocasión por dos cositas Quiero hacer una visita que me quedó pendiente en el anterior viaje Que nos pude... ¡Una moto, una moto! Nos pude enseñar una fábrica de fabricación de cacharritos Ya que donde estuve esa sección, bueno, pues la tenían cerrada Así que me he venido a nada más y nada menos que a vapor eso Una de las mayores... Bueno, en realidad he descubierto cuando he estado haciendo la visita Que es la mayor, más de 10.000 empleados, en fin Bueno, ahora os lo cuento cuando empecemos a ver sus instalaciones Y también he venido para la feria Pero eso será en otro vídeo Aquí vamos rumbo a ver los cacharritos de vapor eso Vamos a ver qué fabrican, cómo lo hacen, qué seguridad tienen Y esto pinta vídeo muy interesante, así que acompáñadme ¡Gracias! 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 Y después del pequeño paseo por Shenzhen, ahora sí Bienvenidos a Vapor Eso Bueno, Smur es la empresa y Vapor Eso es una de sus marcas Y es que algo de lo que me he enterado aquí y me he quedado alucinado Es que, bueno, Vapor Eso es la fábrica más grande de gapeo del mundo Tiene 8 fábricas y está abriendo otras 2 10, 11 fábricas en total Y más de 10.000 empleados Sí, no me he comido ceros y no he inflado la cifra No, no, más de 10.000 empleados Yo he visitado sus usufinas un poquito más lejos de aquí Donde también he grabado algo, os enseñaré después Y ahora voy a visitar una de las fábricas Mejor dicho, ya he salido de ella, ya la he visitado Y esta introducción que va al principio del vídeo yo la estoy grabando al final Y ya os digo, os cuento este pequeño secreto para deciros que vais a flipar Si habéis flipado en otros vídeos que he grabado en China cuando estuve el año pasado Este no os lo perdáis Vamos para adentro, acompañadme Bienvenidos a Vapor Eso ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 Bueno, esto sí que es nuevo, esto sí que no lo había visto nunca y es que no es que solo pasen controles de calidad y hagan test es que es uno a uno moz a moz, electrónica a electrónica resistencia a resistencia, depósito de pires a depósito de las roscas todo, ya lo veis tienen solo un departamento para comprobar uno a uno todos los productos y que todos vayan bien, que tengan los sueños adecuados en fin, espectacular ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Qué organización! una vez que ya se ha inspeccionado todo uno por uno luego pasa este enorme almacén en el que todo está clasificado cada estantería tiene sus números de registro y bueno, son pasillos, ya lo estáis viendo kilométricos, es una barbaridad y aquí siento el ruido llegamos a la zona de Pagallí y ahora que habéis visto cómo se ensambla, se monta, se prueba todo pues fijaos, termino en el enorme almacén bueno, en uno de los dos almacenes inmensos como podéis ver aunque el almacén de baterías de esta parte es este y es que está refrigerado de una temperatura constante por eso, porque son baterías bueno, ¿cómo os habéis quedado? con el culo torcido voy a enseñaros unas últimas cositas que grabé ayer y es que ayer estuve en otra de las fábricas de Vaporeso donde hay algo que me llamó muchísimo la atención allí tienen un nuevo edificio recién acabado de construir de hecho en la parte de dentro todavía había alguna habitación vacía estaban acabando de montar y es algo que llaman el Instituto de Investigación es un edificio, son cinco o seis plantas dedicadas exclusivamente a la investigación allí hacen pruebas a líquidos, a los mods pero no me refiero a pruebas de resistencia, a pruebas de duración como las que habéis podido ver ahora aquí en la fábrica sino I más D I más D investigación y desarrollo lo estáis viendo y ya veis que, bueno, todavía faltan cosas de montar pero es súper interesante súper, súper interesante que una empresa de este calibre invierta tantísimo en I más D me parece fantástico y aquí ya habéis visto que bueno, vuelven a romperse muchos mitos de la fabricación en China de que todo es cutre, de que todo es sucio de que todo es... ya habéis visto las enormes medidas de seguridad, de limpieza el probar cada cacharro, cada pieza, cada rosca, cada depósito, cada resistencia medirlas todo uno a uno, uno a uno me parece increíble en fin ahora como siempre espero con muchas ganas vuestros comentarios dejadme cositas abajo que os ha parecido el vídeo que os gustaría que ocurriera que hiciera en el próximo vídeo de China no para esta vez, claro porque este vídeo ya se publica cuando yo estoy en España pero, bueno, pues posiblemente acabaré volviendo así que sugerencias siempre son bienvenidas me despido ya un placer y feliz vapeo pequeño bonus track y es que se me ha olvidado algo muy importante dar las gracias, por supuesto por eso, por haberme dado la oportunidad de venir aquí de grabar todo esto y os doy una advertencia cuidado con los masajes en China que ayer me cogieron dos Chinas no penséis mal no penséis mal pero me dejaron doblado hoy me duele todo el cuerpo me pegaron unas leches iba a decir otra palabra pero me la he callado eso no era un masajera Kung Fu cuidado, cuidado en fin, ahora sí, ahora sí repito muchísimas gracias a todo el equipo de Vapor por eso, por haberme traído por haberme tratado además también aquí ha sido un gran placer y no me pongo más pesado feliz vapeo y hasta la próxima ¿pa' qué hago gestos con la boca si no me la veis? casi me atropellan y que no falte la cervecita a vuestra salud en este momento tengo las oficinas llevadas por eso para mí solo está la gente comiendo y yo me he colado por aquí y fijaos bueno, casi vacío hay un señor ahí durmiendo pero por eso hablo un poco más bajito pero me voy para allá y voy a hacer maldades voy a ver qué encuentro uy, qué, qué bicheo